Ok, vamos a utilizar la experiencia pasada para ahorrar el tiempo en la clase, en la corrección, la gocal más detallada. No sabían, en la prueba tenían estas cinco preguntas, más algunos bonos, que son preguntas, digamos, un poco más particulares que si tiene uno reflexionario. Uno, ¿cuál es la estructura galáctea? ¿Cuál es la profesión estelar y componente del medio estelar asociada a varias partes? Dicamos, no era nada de particular, pero es importante que se sepa. La galáctea, como... Tiene el ano, que son principalmente poblaciones de tipo 2. Los componentes son punto estrellas viejas de población 2 y cúmulos globulares, que probablemente producieron las estrellas que poblan el ano, y, bueno, también hay algunas estrellas que se han formado al comienzo. Como gas, especialmente un gas coronado. Gás a miliones de grados, que en este caso es producido por la supernova o otro, o en el disco, o materiale yietado por el agujero negro. No, es exactamente gas que se producido localmente. L'altro, podemos ver, es en el bulbo. Esto tiene población un poco de todo, tiene población de tipo primo y segundo. Esto anche es metal pur. Lo que se ha visto en el ano. En el ano. El bulbo tiene población de estrellas, gas, cúmulos, tiene realmente todo, estrella joven y vieja. Metal pur y rich. Y. Tiene H2, gas molecular, polvo, H1, casi todo, porque hay una gran cantidad de, aparte que el gas que pasa desde el disco y acá en el bulbo hay mucha cantidad de polvo, hemos visto que el H2 hay una cierta concentración dependiente de los primeros 400 parsecs y después el pico es a los 5 justo afuera del bulbo. Pero acá dentro hay gas de varias tipologías, que teniendo el H2 en el clima frío, después, calentado hacia el H1, el cold, neutral matter, el warm, neutral matter, tenemos la presencia de estrella blanca o principalmente OB, tenemos la región H2 y hacia adelante. Hay la tipología varia, porque se ha formado al comienzo y ha continuado con varia manera. En último, el disco, delgado y espeso, y delgado es principalmente la población primera, H2, H1, estrella y joven. H2, metal, metal, rich, son parte del metal. El espeso, digamos, siempre la población primera, pero digamos la primera intermedia, un poco más vieja. H2 no hay, porque el H2 es concentrado sobre prácticamente todo el disco allí. Hay otro caso que puede llegar un poco más al gas neutro. O gas, bueno, esto también tiene, también esto tiene casi todo el tipo de gas, porque siendo que es H2, pues la evolución estelar comporta de forma de C1, el cold, neutral matter, warm, neutral matter, el warm, ionized matter, y hot, ionized matter. Lo digo espeso, pero no, 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 no. De cómo es la estructura de la galaxia y la estructura de una galaxia en general. Bueno, explica la teoría de la formación LS y SZ, la base de este modelo. La descripción del escenario, así no solo de un y el otro, para dar algo allí como el resumen de los datos, correlaciones usadas para reducirlo. Tenemos un LS y LSZ. Principalmente es una correlación entre metalicidad e eléctricidad. Momento angular, la energía de la órbita. Esto mostraba que en la viate afuera había una estrella menos metálica, era una órbita más elíptica y con un desorden, una desordia. Una distribución de la órbita, inclinación de la órbita más casuales, en todas direcciones. Y cuando tenemos a la LZ, que la proyección de la L en Z, iba a poder también ser bastante chico. Se diría que había una cierta variación. Mientras la estrella más metálica, era prácticamente solo L y Z bastante grande, porque el plano, que son más en el plano galáctico, en consecuencia L es prácticamente paralelo a Z. Mientras la menos metálica, iba también un valor grande hasta un valor chiquitito. La electricidad sería que era principalmente la más metálica. Circulares, la menos metálica, lograba tener órbitas mucho más elípticas. La velocidad respecto al plano, la velocidad en Z era la menos metálica, tenía un valor más alto que la más metálica. Y de esto es lo que ha hecho el top-down. Me sentí, ¿no? que la idea es una enorme nube inicial. Se puede decir más o menos una esférica, bueno, que ha comenzado a colapsar, tener una cierta rotación. Y, de consecuencia, el colapso paralelo al eje de rotación es más fácil que, perpendicularmente y, de consecuencia, se forma un disco. más o menos una contracción de uno a la diez. y las estrellas del halo son las primeras que se han formado. Y, además, sí, efectivamente, hay un gradiente con R. Estrellas más lejanas son menos metálicas, y las estrellas más cercanas son más metálicas. Y, de consecuencia, afuera, las primeras estrellas, que eran un poco de lado, y después, siempre más cercanas al plano galáctico, son siempre más metálicas. EZ ha hecho un trabajo, diciamo, analizando más la parte externa y ha visto que la relación metálico al rayo no funciona muy bien, soprattutto en la parte externa. Al comienzo tenemos la parte interna bastante bien y después tenemos uno scatter bastante fuerte. Y, de consecuencia, dices, no es, por lo menos, tal vez la parte interna puede haber sido un colapso, pero la parte externa ha formado tanto sistema estelario macico con la galaxia que después se fusionaron para formar la galaxia. Y, de consecuencia, top-down es el bottom-up. Antes se ha formado la parte chica y se ha unido para hacer la galaxia que es grande, mientras la galaxia es partida de una estructura grande para formar la galaxia directamente en la estructura a disco. Al final esto se explica simplemente diciendo que la parte interna ha seguido ALS, la parte externa, SZ, porque el alo esterno, de hecho, es más coven y con una estructura metallica más grande que es el interno que es más virgo. Esto es importante porque luego veremos que hay un cierto sentido en el comprender por qué tenemos elípticas y por qué tenemos disco. Después, ¿cuáles son los tipos de sistemas estelares? Mi característica, mi característica tiene generales, la gravitatoria, la asterismo, la asociación de O.B. de Tauri, cúmulos. Estos se separan y abiertos de globulares. Los asterismos son simples estrellas que son allá por el caso. Puede ser proyectada en el cielo o simplemente una sobrenicidad momentánea donde están. Estilo por los brazos, los brazos. Y las asociaciones son, naciendo en la misma nube inicialmente, es más o menos atado gravitacionalmente, pero con los vientos estelares, explosión supernova, se ha eliminado el gas y de consecuencia no son más atados gravitacionalmente, pero son nacidos de una misma nube, tienen una cierta uniformidad de investigación. sentí. O B y Titauri, dependiendo de la estrella más visible, cuando son mucho más, en los primeros años que se han formado, si uno tiene mucha estrella O B, de consecuencia, esa se hace notar. Si no, las estrellas más peculiares son los Titauri, que son estrellas en presecuencia, próximo a la que son de la banda de instabilidad, que tienen un periodo, y son cerca de la secuencia principal. Los cúmulos, hay los cerrados, los ríos cerrados, los abiertos y los globulares, los abiertos tienen que ser más metálicos, más jóvenes, y generalmente están prácticamente todos en el disco, principalmente más jóvenes o no, más en el disco delgado. Hay algunos que se acercan en el espeso, pero no me parece que tampoco hay algo precisamente en el disco espeso, en el disco espeso, afuera. Los globulares, en vez, son menos metálicos, Muchos más masivos, más numerosos, los abiertos llegan 10 a la 4, obviamente los globulares, la mayoría son arriba 10 a la 4, masa solar en que es una universidad. Tienen, los globulares de la dialatia tienen un doble pic de la electricidad, uno más o menos 0, menos 0.6, el otro menos 1.6. Es bastante fácil recordarse porque pienso que hay un nudo de diferencia. Los globulares, generalmente son objetos del halo o del pulpo. No halo, lo menos metálico, sino más metálico, es lo que hay en el pulpo. De consecuencia, son fácilmente o afuera de altas latitudes. Pocos son las bajas, porque poca probabilidad de verlo considerando 180 grados, se considera más o menos 5 grados arriba del disco. Un desierto es un desierto, uno sobre 18, en la velocidad inferior del 5%. Entonces, principalmente, le veo o afuera o concentrado del centro galattico. Como lo abierto, la población primera, con el número cubular, la población segunda. Para que se usan las isocronas, pues son problemas de uso. Principalmente las isocronas se usan para establecer la edad de un cubo. Se puede usar también para establecer los otros parámetros, por caso, la edad sea los datos de este caso de otra manera. Bueno, generalmente la edad. ¿El problema cuál es? Es que exactamente se puede utilizar también para establecer la metalicidad. Puede ver después el rebining y la distancia hacia adelante. De consecuencia, hay lo que se llama la degeneración, por ejemplo, más famosa, edad de metalicidad. Un cambio de una parte o de la otra puede cambiar y obtener resultados similares. Pero el mismo cúmulo, de consecuencia, no es tan sencillo de utilizar. Depende de demasiados parámetros para poder establecer todos estos parámetros en un golpe único. ¿Por qué se usa un sistema estelar para obtener función de luminosidad de función inicial de masa? Porque son óptimos sistemas que son todo a la misma distancia, de misma edad, de consecuencia, no es el único problema. La división estelar me hace perder la parte alta, más brillante. Pero principalmente la cuenta que tengo es exactamente como las estrellas se forman. Y, de consecuencia, no es muy conjunto con la división estelar. Entonces, la estructura, más que todo, que me lega la luminosidad con la masa, me permite de construir, usando lo cúmulo del sistema estelar, principalmente lo cúmulo, una función inicial de masa. ¿Cuál es la función de luminosidad general? ¿Cuál es la influencia de la estrellas masivas en la densidad acumulativa de luminosidad? Y, ¿la densidad acumulativa de masa calculada por un volumen del 2 del Sol? Esto lo había hablado. Se había visto que la estrellas masivas, por ejemplo, no tiene casi nada. Una influencia en la densidad acumulativa de masa. Había poco aumento. iquement. He referido a esto. Principalmente son la estrella, perdón, del Sol, que influye más. Y también en iniciales, esto porque son muy brillantes singularmente, pero entre todas las estrellas en total son rápidamente, de consecuencia se forman pocos, de consecuencia tienen una presencia bastante poca. Lo que más se nota es que cuando están en el disco son muy brillantes y se hacen notar, pero con la luminosidad total de la Vía Latia no tiene una gran influencia. Que más esta parte, acá a 0, hay la 0 pinto acá. Comenzan necesariamente, porque acá está más o menos la Vía Latia. Tiene una influencia en la luminosidad, pero no tan fuerte. Esto, bueno, considerando los siguientes valores, la Vía Latia, prácticamente en realidad es el ejercicio cuatro veces, pero es pasado que no todos los años pasados habíamos hecho el cálculo correcto. ¿Cuáles son las fórmulas de Oort? Más fácil de dar con una salida. A y B tienen unas estructuras similares y son como una frecuencia, uno su tiempo. Un tal medida en uno su tiempo. Que lo que yo sé es que tenemos dos, uno que es la velocidad de rotación sobre el rayo, el otro es el gradiente de la velocidad de rotación sobre el rayo. Uno va con la summa y el otro con la diferencia. La velocidad de rotación tiene que ser positiva. El gradiente puede ser positivo o negativo. No es un gran problema. De consecuencia, si vamos a ver acá, A e B son de segno opuesto. Hemos visto que son realmente de segno opuesto. De consecuencia, si yo sumo, la ascendente me va a 0. La ascendente me va a 0. De consecuencia, no tiene sentido que la velocidad obtenga la summa. Entonces, la summa debe ser acá. Acá, invece, la diferencia. La circunstancia ha desigualdad. Esto va muy negativo, pero estamos en el centro y sabemos que al centro la velocidad crece. De consecuencia, no puede ser ni, pero debe haber el menos. Esa es exactamente la equación de Orto, para calcularse, que esto es el omega. De consecuencia, se hace la diferencia. Otro punto que tendremos después de recordar es que dos A sobre R es el gradiente menos. Meno, porque efectivamente A, hemos visto el positivo y la omega es o costante o decresce, de consecuencia, debe ser cedido. Si vamos a ver, de consecuencia, acá, referencia, 30 por 9, 270, bastante similar a la nuestra, como posición también. Esto, menos esto, vamos a ver, acá, a vaní 50 por 350, y hacia adelante. No era nada de particular, solo recordarse y usar la fórmula. Prácticamente un medio regalo, ese ejercicio. Mostrar los bonos. Mostrar que la masa, donde la masa crece poco, de consecuencia, puedo generar la masa central, porque me alejo la aproximación de la ley de Kepler, de consecuencia, la velocidad de rotación representa la característica con la Kepleriana de la curva de rotación. La forza de gravedad tiene que ser la forza centripeta. La forza centripeta. La forza centripeta. Entonces, va uno con la sobrera. Bastante sencilla. Nada de particular. Que reina se potraba también hacer con el famoso a la ley de Kepleru. Pi se gira en un superhíodo. La forza centripeta. La forza centripeta. el dos pi greco r es la mitad de la rotación prácticamente a de consecuencia aquí se simplifica el 1 tenemos la misma en cuestión como r la radice de r es la menos 1 si la medición del primer punto siempre tenés la misma clasera con la selección se puede una ser 1 considerando esto es decir que en la parte interna a es 0 de consecuencia omega es constante primera consideración después lo que se puede ver es que a la clássica después a 9 más o menos la somma es casi 0 y después se van a notar es está construido en manera tal que a 10 kiloparse comienza la cola kepleria acá se notaba a 3 16 se puede ver que en este caso la velocidad de la rotación que se van a notar la costante que la cola kepleriana otra la situación escrita en el dato de la pregunta single como se ha probado el término lv de la selección del standard rest puesto a 3 acá lo que yo noto es que como he dicho ups no me estoy observando desde un punto donde en todo esto omega es 0 vediamo que en la línea de vista era omega 0 por R0 del seno y L en acá principalmente en la parte interna no sabemos que esto vale prácticamente siempre fino a esta distancia la omega es costante de consecuencia hasta esta distancia esto se pone 0 por todos de consecuencia mirando a lo varios estrellas si se quedan acá solo en esta parte que entonces esta parte acá 2.4 entonces es menor esto es menor de consecuencia esto es negativo entonces entonces por acá habrá habrá esta y en la parte esta esta ok la verdad positivo no 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 tenemos poblado la parte acá porque digamos no tenemos un omega mayor del omega 0 en consecuencia cuando el seno es positivo que en esta parte esto no es positivo es 0 o negativo nada más no era nada de particularmente no la prueba es para ver que tengan claro algunos conceptos lo importante serán las estructuras del ácteo y la suformación que no servirá para comprender las otras un mínimo de termos estelares o características de base con algunos puntos esto era para ver ese recordado esto es una fórmula bastante importante a ver tal vez podría ser algo diferente nada más chau